En la Institución Educativa Técnica Industrial Antonio Álvarez Restrepo se viene ejecutando un proyecto denominado Exposiencia Industriales Somos Todos. Este proyecto tiene como finalidad vincular a la población rural de los centros educativos adscritos a la institución a través de diversas actividades promovidas desde la Mesa Interdisciplinar Lógico Experimental. Nosotros como Mesa queríamos no solo compartir una experiencia significativa sino trascender más allá y que esa experiencia se convirtiera en algo útil y un ejemplo para las demás instituciones. Que ellos conozcan algo para observar en un microscopio o simplemente los experimentos a los que ellos actualmente no están expuestos en las zonas rurales. El proyecto se llama Industriales Somos Todos y parte desde Expo Rural. Como en las sedes rurales no se realizan este tipo de actividades entonces la idea es que desde la sede principal que actualmente estamos ejerciendo el proyecto lo llevemos a estas zonas donde es difícil realizarse y es de difícil acceso. A la fecha se han realizado diferentes encuentros, el primero de ellos en la zona de los Río Verdes. Ese fue digamos el de más difícil acceso al que hemos llegado. El segundo encuentro se realizó en Naranjal Arriba. Se unen también cuatro veredas con cuatro sedes que tenemos ahí en la institución y el tercer encuentro fue en la vereda La Loma donde en esos que fue reciente se unió La Loma, El Limón, El Tigre y La Habana. Este proyecto incluye un trabajo interinstitucional con el cual no solo se llega a la población estudiantil sino a cada uno de los integrantes de la comunidad. Como lo son con Sarima, esterilización de caninos y con el hospital de consulta externa, psicología, nutrición, citologías, manejo del adulto sano y manejo de joven sano. Se vincularon también el INDER desde ejercicio al aire libre que son aeróbicos o rumba aeróbica que se realiza también con los estudiantes de algunos padres de familia y con aguas de páramo donde ellas llevan actividades con los estudiantes para el uso efectivo de ahorro de la energía, del agua y de todos los recursos que nosotros manejamos actualmente que son importantes, son vitales en nuestro entorno natural. El próximo de estos encuentros se llevará a cabo el día martes 18 de septiembre en la sede Yarumal, llegando a un total de 450 niños beneficiados con dicho proyecto.